El contenido es que el mío lo que cambia es la plebada La gente no quiere nada, quiere puras desteladas Con mis paris y el mutanas, y que siga la parranda Me gusta jugar baraja, es uno de mis platos fuertes La verdad no me tienten, y el babala nunca muere Con un pócaro, con guía, apuesto el ritmo a mi suerte Me gusta la vida de Dios, y querérmelo con fuego Es uno de los granos, no hay soporte y buen entorno Y el Juliaca en Sinaloa, cuando sea me les presento Ya que estamos de confianza hay que hablar de los negocios Pa' la luz y pa' el conmillo, siempre me he rincuado solo Y es la empresa en que trabajo, que me ha brindado su apoyo Yo no necesito paz, de mejor paz, de lefeñor No me gustan los buenos demás, así se dice el patrón No me gusta la loquera, me gusta escolar al millón Por ahí se escucha la banda, por ahí se escucha el regido Hasta alegre la plavada, cuando están cantando en vivo Que se escuchen los corridos, pa' mis compas más queridos Me gusta la vida de Dios, y querérmelo con fuego Es uno de los carros del año, reino fuerte y buen entorno Y el Juliaca en Sinaloa, cuando sea me les presento ¡Aplausos!